Nominación Y bueno, si eres de México, te debes estar asando de calor ahora, así que tú eres una persona de frío o de calor, escríbelo en los comentarios, ¿qué prefieres más? Es día martes, perdón, no, lunes, día martes, primero de agosto, y tenemos el primer Noticias de la Semana de Global del mes. Y bueno, este es una... no hay mantenimiento, en primer lugar, no va a haber actualización, no vamos a tener los poderosos 200 diamantes, pero en vez de eso, sí obtuvimos la compensación mensual que siempre tenemos por el cambio de divisa. ¿A qué se refiere? Que, bueno, GT Arcade pone unas equivalencias de los valores de las diferentes monedas de vendiendo de tu país a dólar, como se les sale del ajo, y ellos demandan una compensación 200 poderosos diamantes por ese cambio de divisas. Por ejemplo, aquí en el Congo belga, en Chile, el paquete de, ¿cómo se llama? de 6.000 cupones, que vale 100 dólares, aquí cuesta un poquito, un poquito más de 100 dólares por el cambio de moneda que le sale del ajo a la gente de Tencent. Y por eso nos mandan 200 poderosos diamantes, así que, escribe en los comentarios qué vas a hacer con esos 200 diamantes, vas a llamir, o alguna cosa así. Pero, al ser primero de agosto, ya tenemos nuevamente el login diario, ¿eh? ¿Dónde está? ¿What? Bueno, ¿dónde está el login diario? Esto es algo que no había visto en mucho, en mucho rato. Bueno, espero que mañana sí lo coloquen. Hoy es el último día de Recrutando Camaradas. Muchas gracias a todos los que ayudaron a llegar a la meta. A toda la gente, a mis amigos, que me agregan. Tenemos a MadSkills, tenemos a YNX5, tenemos a Panny, tenemos a... Este no se conecta desde hace mucho, chao. Y tenemos a... Este tampoco se conecta desde hace mucho, a Dios. Vamos a ver por acá mejor. Tenemos a MadSkills, no, tenemos a MerCy, tenemos a Dimitrix, tenemos a Panny, a YNX5, tenemos otra vez a Dimitrix, tenemos otra vez a Panny, tenemos a 34 Albus, tenemos por tercera vez a Dimitrix y Jonathan Ortiz III. Es algo malo, se buggean los nombres, se buggean todos los nombres. A ver, vamos a ver si ahora podemos verlo. Tenemos a Gerion07, creo que nos lo saludé. Tenemos a Asuna2109 y tenemos... Creo que ahora sí, creo que ahora ya están todas las personas. Muchas gracias a todos los que me agregaron para poder hacer esta meta y espero que ustedes también hayan cumplido la meta de poder obtener estas 10 gemas, 10 fragmentos, ese murmullo y la cajita con el cofre, el volumen de selección de Shijima, de Milo Divino, de Hyoga Divino o de Shion Zapuri. Muchas unidades buenas ahí en esa cajita. Pero bueno, no tenemos login diario. Mañana, bueno, espero que sí lo coloquen y vamos a ver qué skin gratuita vamos a recibir este mes. Pero hablando de las noticias de la semana, bueno, vamos a hablar primero del banner que se viene, partita de búho. Por cierto, bien acorde la imagen del update en la Facebook de GetArcade. Por primera vez le aciertan a la unidad que viene esta semana en la invocación. Pusieron ahí una partita con traje de mate, que por cierto no existe un skin así. Así que bueno, tenemos ahí a partita y es precisamente esa unidad a la que se viene ahora, partita de búho. Tienes una nueva oportunidad para obtenerla. Ayer en el directo, donde por cierto anda a verlo, di una clase magistral, una masterclass de cómo jugar pvp. Vayan a verlo. Vamos a... ayer estuvimos jugando y me preguntaron si debían invocar por partita o esperar con gemas para cagajo de menu. Yo te diría por ahora que invocaras por partita y le dieras libros y tienes contemplado libros para elegir entre partita o cagajo de menu. Porque cagajo, bueno, no tiene... no tiene mucho input en China. De hecho, vámonos para allá un ratito. Si vemos aquí en el ranking de uso de unidades... Ojo, este no es un ranking de calidad de unidades sobre cuál es la mejor, la peor. Pero es simplemente un ranking de cuánto se ocupan las unidades en duelo galáctico desde oro 4 hasta legendario. Y uno diría, bueno, la unidad se ocupa poco. Aquí está cagajo en el lugar 60, con un 1% de uso entre todas las peleas de galáctico desde oro 4 hasta legendario. Y uno dirá, bueno, la banean mucho. Pero, amigos, o sea, vámonos a los primeros lugares. Ahí tenemos que... Afrodita Divino está en el tercer lugar con un 32.7. Y, por Dios, ayer jugué 7 peleas. 5 o 6 de ellas banearon a Afrodita Divino. Así que, unidad más baneada que él no creo que haya. Tanatos lo mismo. Unidad más baneada no creo que haya. Pero, aún así, está en los lugares altos. Así que, el tema del baneo no creo que sea una característica para el uso de la unidad. Ahora, es cierto que, también, Partita Divino está muy abajo con un 2.6%. Y, acá, en Global ha demostrado ser una gran unidad. Así que, bueno, ahí tú decides si vas a invocar por Partita, vas a invocar por Cagajo de Venom. Si me preguntas mi consejo, el consejo que nadie quiere, a nadie le preguntaron. No minor, pero, si de todas formas quieres mi consejo, yo te diría que Partita está mejor posicionada que Cagajo en uso, alineaciones, etc. Así que, yo invocaría por ella. Y, manteniéndonos aquí, en China, vamos a hablar del nuevo Cosmo que va a salir también. Que, aquí, en Global le pusieron de nombre. Déjenme ver aquí, en las notas del parche. El Hornet Fox. Zorro con cuernos. Un zorro cornudo. Un zorro que le han hecho NTR, muchachos, y es este que está acá, abajito. No tengo el Cosmo, lamentablemente. Es un Cosmo legendario que te da de atributos principales ataque físico y ataque cósmico. Y, la característica de este Cosmo es la siguiente. Dice que, por cada energía que te quede al momento, que tengas disponible al momento de usar un ataque, una habilidad con la unidad equipada con este Cosmo, se consumen todas las energías, y por cada energía consumida de esta manera, la unidad obtiene un 15% extra de daño por cada energía hasta el final del turno. Pero, ojo, hay una pequeña nota que le pusieron a este Cosmo y dice que la energía consumida de esta manera no sirve para Afrodita de Pisces Armadura Divina, para incrementar el poder de Afrodita, la cantidad de flores de Afrodita Divino. Así que, lamentablemente, no se puede hacer un mega combo con Afrodita y con este Cosmo, lamentablemente. Y como no funciona con Afrodita, me atrevería a decir que este Cosmo no sirve en absolutamente para nada. No es un buen Cosmo, muchachos, así que ignórenlo totalmente. Y todavía, aquí en China, vamos a tener un nuevo sobrecito de estas aventuras, las leyendas de Caballero. El último que tuvimos fue el de Canon de Géminis, y ahora viene el de Poseidón. Estos son desafíos que deberíamos hacer ahí en directo. De hecho, el miércoles creo que lo vamos a hacer. Viene el de Poseidón ahora, luego debería venir el sobrecito de Himnos, luego el de Thanatos, luego el de Farao, luego el de Shijima de Virgo, luego el de Camus Divino, luego el de Dogo Divino, y finalmente Odiseus de Ofiuco, así que faltan muchos sobres por actualizar. Son simplemente desafíos especiales donde le dicen, debes hacer esto, debes dejar con vida esta unidad, debes golpearlo tantas veces, no debes matar a ningún esbirro. Son desafíos entretenidos, así que vamos a empezar a hacerlos para poder mostrar cómo completar eso también. Las recompensas no son la gran cosa, pero por el tema del desafío, del sentido del desafío, está muy bien. Volviendo a Global, es principio de mes, y tú sabes lo que eso significa, Gato de la Fortuna, y efectivamente va a llegar el Gato de la Fortuna, pero recuerden que el gatito siempre aparece el primer lunes de cada mes. Esto fue votado por los usuarios en su momento, cuando Gitarcade preguntó, ¿Qué día del mes quieres que siempre aparezca el Gato de la Fortuna? Toda la gente, o una gran mayoría, votó por el primer lunes de cada mes. Y como este lunes fue 31 de julio, el primer lunes del mes va a ser la próxima semana, así que va a llegar el próximo lunes. ¿Cuántas gemas tienes? Y ¿Cómo te ha ido hasta ahora en el Gato de la Fortuna? ¿Cómo ha sido tu desempeño del gatito hasta ahora? Por mi parte, los primeros meses estuve muy bien, pero luego empecé a ir en una curva descendente, y ahora estoy de nuevo en la media de 160, 170 gemas. Bueno, esperemos que la próxima semana nos vaya mejor. Por favor, aparte de eso, vamos a tener dentro de los eventos el Privilege Group Purchase. Este, no sé si llamarlo evento, pero bueno, cosa donde haces una compra de los ítems que aparecen ahí en esta tienda especial, y luego la siguiente compra en esa misma tienda va a ser un 2x1, o sea, compras el paquetito de gemas temporales que cuesta un dólar, y luego compras otra cosa, por ejemplo, las piedras de la tarjeta de bingo, que valen 5 dólares si no me equivoco, y en vez de una te vas a dar dos piedras, así que para el que tengas dinero para captar en eso, pues genial. Y bueno, creo que eso es un update no muy interesante, la verdad, pero la próxima semana ya debería estar mejor en agosto, significa que el cagajo de Bennu ya se acerca, no creo que llegue la próxima semana, posiblemente llegue la semana subsiguiente en pleno Yamir, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, si llega la próxima semana, bueno, genial, ahí estaremos hablando de él, si no llega la próxima semana, pues bien, también ahí estaremos inventando, inventando algo como hacer equipos con Habu de unicornio o alguna cosa, así, así que bueno, pequeño update, gracias por ver el video, cuídense mucho, deja like, suscríbete, nos vemos en la próxima, pasen un genial mes de agosto, adiós. Gracias por ver los videos del señor nomidor, ayuda a su canal comprando una membresía, como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla, tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse, así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios, muchas gracias. Gracias.